Vamos a hacer esta charlita con un grupo de trabajo, Andrea Laurí, Jerónimo Leo y nuestro compañero de AirTorchis, Federico Lavar. Yo brevemente voy a comentar algunos resultados de algún ensayo de Estete Precoz, la unidad demostrativa de Trebo, el Cabildo, posteriormente va a seguir mi compañera Andrea Laurí, con otros resultados de ensayos en otros establecimientos también, y Jerónimo, con la parte también un poco de análisis de números, económica, y finalmente Federico va a cerrar con el tema de, bueno, qué hacemos con el ternero después del corral, que es la gran pregunta, una alternativa con los sorgos en pasto de o temprano. Bueno, las tres preguntas de por qué un Estete Precoz, cuándo, por qué y para qué, serían las que vamos a tratar de responder en esta charla. Bueno, el Estete Precoz es una de las técnicas, junto con el Estete Hiper Precoz, son una de las técnicas más drásticas que hay, para, digamos, cuando se requiere en situaciones, digamos, de baja alimentación de las madres, ¿no? Cuando requerimos levantar rápidamente la condición corporal y asegurarnos un porcentaje de preñez, sobre todo, es una estrategia muy, muy útil en años de sequía, quizás como la primavera del año pasado, ¿no? Y bueno, y en algunos campos también se aplica de forma sistemática, como una herramienta para incrementar la preñez, manejar de una mejor manera la condición corporal de las madres, y bueno, y realizar la recría temprana de los terneros en forma separada de las madres, porque bueno, la lactancia es un proceso nutricionalmente, energéticamente, y en términos de proteína y todos los nutrientes, muy costoso, digamos, ¿no? Es costoso en términos de nutrientes producir leche, y la transformación de esa leche a carne en el ternero, también es, en toda esa cadena es un proceso no tan eficiente, entonces muchos estudios desde 1960, que se empezó en la interconcepción de Uruguay a los primeros estudios de estete precoz, han ido mostrando que había alternativas para mejorar la eficiencia en la cadena de la cría-recría, y bueno, y después hay muchísimas combinaciones de las cuales hoy vamos a hablar algunas, ¿no? Bueno, el estete precoz, como muchos de ustedes sabrán, es la separación anticipada del ternero de su madre a una edad de 60-70 días, el hiper precoz es un poquito antes, a partir de los 35-40 días, bueno, pero con otro esquema de alimentación y más riguroso que hoy no vamos a comentar, pero sí el estete precoz es quizá una técnica más difundida y universalizada. Luego hay otras técnicas de reducción de la lactancia más leve, digamos, ¿no? Como son los desmadres, ¿no? Que después van a ver mis compañeros, los pre-feeding, pre-grazing, destetes anticipados, ¿no? Que son un estete a una edad superior del ternero de los 60-70 días. Bueno, esta interrupción del amamantamiento abrupta disminuye drásticamente los requerimientos nutricionales de la vaca. Por ejemplo, si nosotros hablamos en términos de tablas nutricionales, ¿no? Que han sido estudiadas por los organismos de nutrición animal, sabemos que la vaca en la lactancia tiene un requerimiento de 1,4 EV por día, ¿no? En términos de energía, ¿no? De megacalorías de energía, está haciendo la equiparación, son 1,4 EV por día, ¿no? Equivalente vaca. Mientras cuando la vaca está destetada, esos requerimientos bajan a 0,7 equivalente vaca por día, ¿no? Fíjense que más o menos entre el momento de pico de la lactancia y el momento de destete, esos requerimientos son un 50% menor, ¿no? Entonces, si nosotros, en un momento que no tenemos forraje para alimentar bien a las vacas y tienen baja condición corporal, la destetamos, le bajamos los requerimientos nutricionales, es decir que podemos cubrir esos requerimientos nutricionales con menor calidad y cantidad de forraje, ¿no? Que si lo analizáramos de otra manera, también podríamos decir, bueno, equivale a necesitar un 50% menos del forraje que estábamos utilizando, ¿no? En ese momento. Lo cual, eso se relacionaría a que necesitamos menores requerimientos de agua lluvia en primavera, porque necesitamos menos forraje y con menores requerimientos de los forrajes podemos llegar aproximadamente al mismo objetivo, ¿no? Vamos siguiendo el hilo de razonamientos, y de esta manera, estaríamos logrando en el momento de servicio en la primavera en nuestra zona una mayor independencia respecto de las precipitaciones, o sea, el sistema adquiriría un menor riesgo climático, ¿no? Son todas derivaciones que podemos ir sacando en un sentido de la técnica del estete precoz, ¿no? Lo podríamos analizar también en otro enfoque, en otro sentido. Bueno, vayamos a algunos datos, ¿no? Para ir ilustrando toda esta información, ¿no? Que por ahí puede ser muy abundante, pero que de a poco vaya encontrando de su lugar, ¿no? Rápidamente decir, bueno, este es un ensayo en el trébol y en la manga, dos establecimientos de Cabildo, el Ciudad de Buenos Aires, con los que venimos trabajando hace muchos años, en los cuales observamos en el año 2009, un año de extrema sequía, como quizás fue el 2019, una primavera muy muy seca, dos rodeos, ¿no? En un rodeo se le aplicó el destete precoz y al otro no. Fíjense lo que ocurrió con la condición corporal al terminar el servicio, que sería el puntito rojo. En el rodeo que se le aplicó el destete precoz, la condición corporal al finalizar el servicio, llegamos a una condición corporal en una escala de 1 al 5 en 3, mientras al rodeo que no se le aplicó el destete precoz, sino que se hizo el destete tradicional a finales de marzo, cuando fuimos a finales de febrero, a final del servicio, a ver la condición corporal, monitoreamos, estábamos en una condición corporal de 2, que ahora les voy a mostrar las fotos, van a ver lo que eran pobres esas barras, no esas madras. ¿Y qué ocurrió con la preñez? Luego cuando se hizo el tacto, la preñez, ¿no? En el mes de abril, fíjense, prácticamente en este rodeo no hubo afectación, o sea, hubo una vaca de 60 que no se preñó, pero hubo una que tuvo mellizos, entonces logramos al 100% de preñez. Y en esta tuvimos un 34% de preñez. Más, ya que esto al 100% puede ser un 95, un 92, un 93, y no sea exactamente 100% en otros campos, el efecto de la práctica es muy marcado, y es muy importante y una herramienta más que interesante. Ahora, vayamos entonces a la siguiente información, ¿no? Bueno, acá tenemos las vacas en condición corporal 2, al terminar el servicio, y fíjense, acá en este lado las vacas que se le había aplicado a los PTG. Fíjense en lo que era la oferta forragera en esa primavera-verano 2009, fue realmente drástica. Bueno, es una práctica muy sencilla, muy corta duración, bajo costo, que después mis compañeros les van a dar otros detalles, pero de alto impacto productivo, como queríamos remarcar en esta introducción. Requiere una planificación precorral en el corral y postcorral en el manejo de los pernos, ¿no? El efecto de la madre es un poco el que ilustramos recién, vamos a ver qué puede ocurrir con algunos datos en los pernos. Bueno, este es un ensayo de la práctica de este precoz en el establecimiento del trébol, ¿no? En uno hicimos un tratamiento con hiperprecoz, en otro hicimos un tratamiento de un sistema de esquema ligero, de destete precoz, es decir, que íbamos aumentando diariamente solo de a 100 gramos por día el alimento balanceado que se le iba dando, y en el otro un esquema moderado, donde en vez de ir aumentando de a 100 gramos por cabeza por día los kilos de alimento que le íbamos dando, se iba aumentando en un sistema de 0, de 150, ahora lo vamos a ver. Fíjense en los perneros para ilustrar un poco, es muy importante el tema de la sombra, el tema que tengan siempre agua, disponibilidad, se pueden usar todo tipo de comederos, por eso les mostramos este en el establecimiento familiar, es muy importante que cuando se les da el alimento, que el alimento esté arriba del rollo o el fardo de alfalfa que se le da, de manera que les llame la atención y lo empiecen a consumir. Acá les mostramos una pileta que sea utilizado como bebedero, o sea, se puede hacer, y un tipo de corral de baja infraestructura, muy rico, se puede adecuar en todo tipo de campos, los perneros ven como siguen a la productora cuando le lleva el alimento, y bueno. O también se puede hacer con mastología, digamos, en establecimientos de mayor escala, digamos, con otro tipo de infraestructura. Bueno, esto rápidamente para ilustrar un poco, fíjense en los perneros como también descansan, es importante estén tranquilos, porque el estrés de la separación de la madre también influye, y eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta de tener algún potrero lejano con buenos alambrados para llevar las madres, porque cuando se hace la separación las madres van a tratar por todos los medios de devolver, y si no hay buenos alambrados es posiblemente que no podamos implementar bien en la práctica. Bueno, cómo va mejorando también el pelaje, y bueno, vayamos a los últimos datos para dar pie a mis compañeros, acá tenemos, solo vamos a mostrar los de pete precoz, los dos esquemas, ¿no? En algunos, ustedes habrán recibido de colegas, de profesionales, la recomendación de ir aumentando del día 1 al 15, de a 100 gramos por día, ¿no? Lo que es el alimento balanceado, se utiliza un alimento balanceado de 18% de proteína bruta, con fardo de alfalfa, de manera constante este esquema, y otro esquema que también observamos en la zona que era muy utilizado, que es el otro que se való, este, ¿no? Que se aumenta el primer día 250, al segundo 500, 700, y ya estamos al cuarto día en un kilo de alimento balanceado por cabeza por día. Bueno, en este es más seguro en el sentido de ir viendo qué pasa con los terneros al cambio de la alimentación, y este es un poco más rápido. Bueno, lo que observamos en uno y en otro fue que en uno las ganancias promedio, este, de los animales fueron de 22 gramos por cabeza por día, en el segundo de 156, con una variabilidad, este, muy amplia, como también teníamos terneros, este, de distintas edades, en cuanto a algunas semanas, en cuanto a su peso, fíjense en que tuvimos ganancias máximas en el primero, este, de medio kilo, y pérdidas de peso, este, de 600 gramos promedio, y en otra, en la otra de 650 gramos por cabeza por día máxima, y una mínima de menos 270 gramos por cabeza por día. En promedio nos dio esto, pero la variabilidad fue muy amplia, y eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Eso fue en estos 15 días del corral, después los animales, y sobre los últimos días, o sea, eso fue el dato en promedio, sobre los últimos días todos los animales estaban ganando peso, pero los primeros días, la primera semana sobre todo, este, es muy importante que los animales estén tranquilos, tengan sombra, tengan agua, este, el esquema de la alimentación se lo observe bien, que todos coman, tratar de arrimarlos al comedero, que tengan por lo menos 40 centímetros por cabeza de comedero, este, pero bueno, es normal que la primera semana se observa quizás pérdidas de peso, este, en algunos animales, porque el estrés de la separación de la madre, por los hermanos tan pequeños, influye. Y bueno, finalmente, este, acá otras cosas, otras fotos que se puede hacer después del corral en nuestra zona, que normalmente nos termina tocando en el mes de diciembre-enero, donde no tenemos pasturas de buena calidad, este, Federico les va a contar alguna alternativa, bueno, acá les mostramos alternativa que hemos incorporado en el trébol, que es el pastoreo de los agropiros encañados, ¿no? Este, y bueno, donde, a través de rotativos, ¿no? Con eléctricos, o un lotecito que teníamos de 4 hectáreas de alfalfa en los momentos que podíamos también, este, lo utilizamos. Y bueno, algunos datos de un ensayo sobre los agropiros encañados, ¿no? Este, el productor normalmente echaba a los terneros así como, 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 él decía, digamos, en el agropiro, y bueno, ¿qué era lo que observamos? Lo que observamos fue que los terneros, este, en ese ejercicio, perdieron 300 gramos por cabeza por vida. ¿Por qué? Porque la calidad del agropiro encañado no alcanzaba a cubrir, este, los requerimientos del ternero al salir del corral para poder ganar peso. ¿Qué fue lo que se le propuso, no? Este, fíjense en el balance de energía, le faltaban casi 3 megacalorías por cabeza por día y 300 gramos de proteína por cabeza por día por la baja calidad que tenía el agropiro, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que le propusimos? Este, una suplementación, este, de apoyo, hasta que tuviéramos en el mes de febrero, este, ya, este, pasturas de mejor calidad, este, con un kilo de, y haciéndolo sobre el verdeo de sorgo, con un kilo de pele de tirasol por cabeza por día, logramos mejorar esa ganancia de peso, aunque fuera negativa, a casi 674 gramos de cabeza por día, este, de promedio, en el cual logramos prácticamente balancear los requerimientos de energía y proteína adulta de esos animales. O sea, es muy importante como conclusión, y con esto, con esto terminamos, le damos que, Andrea, es muy importante el manejo después del corral, de tratar de trabajar, este, una buena dieta, ajustar una buena ración y una buena dieta a los animales, cubrir esos requerimientos, de manera también aprovechar ese momento de alta conversión de, este, de, de alimento a carne que tienen los carneros chicos, con una buena dieta que también nos va a impulsar la producción de carne en todo el sistema y el resultado como, este, bueno, Andrea, este, quito la presentación, si vos querés continuar. Bueno, este, buenos días a todos, gracias por estar, este, muchos, muchos de los productores que están en la zona de influencia de la agencia, por ahí ya lo han escuchado, pero con esta modalidad, quizá hay otros productores que lo puedan escuchar, para que vean cómo se trabaja acá en zonas semiáreas como la nuestra. Pues un repaso rápido, este, del fundamento que un poco lo dijo Carlos, y también vamos a proceder a mostrar algunos casos. ¿Por qué acortamiento de lactancia? Justamente acá, en su oeste, semiáreas, ¿no? Como decía Carlos, tenemos que plantear o pensar en un balance nutricional. Cuando hablamos de un balance nutricional, estamos hablando, por un lado, de la demanda animal y por otro lado, de la oferta de alimentos. Entonces, lo que es, lo que significa demanda animal es la cantidad y la calidad que va a cambiar según categoría y tamaño animal. Eso va a ser lo mismo en zonas buenas o en zonas malas. Por otro lado, tenemos la oferta de alimentos. A eso se refiere la calidad y la cantidad también. Y eso va a cambiar según el coraje. Y eso no es lo mismo en zonas buenas o en zonas malas. Nosotros tenemos menos cantidad y menos calidad que en las zonas buenas. Por eso, ahí está la diferencia. ¿Qué podemos hacer? Para generar un equilibrio entre este balance que tenemos que generar, tenemos dos alternativas. O aumentar la disponibilidad de pasto, que puede ser, por ejemplo, con mayor implantación de pasturas perennes, porque nosotros sabemos, con los movimientos que hemos hecho en la zona, que tenemos un 70% de campo natural degradado, de baja disponibilidad y calidad. Y otra pata que podemos utilizar es disminuir los requerimientos de pasto. Y bueno, y esto vendría a ser estas técnicas de los mandos. Fíjense, si planteamos la demanda animal en raciones y comparamos una vaca del jefe tradicional de 400 kilos y comparamos una vaca del jefe treco de 400 kilos, estamos hablando de 3,92 versus 2,81 raciones. O sea, estamos hablando del 30% hasta el 50% de disminución. La vaca famosa que siempre presentamos, pero es muy, pero muy gráfica. Tenemos que imaginar una vaca que tiene tres valdes, tres tipos de requerimientos, una de mantenimiento, una de cremice, una de lactación. Tiene diferentes tipos de calidad. Entonces, fíjense, para mantenerse la vaca, esto, una vaca no disfrutada, necesitamos baja calidad. Eso significa diferidos secos, con un 50 de digestibilidad y un 10 de proteína. Una vaca premiada, mediana calidad, 74 de digestibilidad, 11 de proteína. Y una vaca lactante, alta calidad, está verde, 76 de digestibilidad y 14 de proteína. Fíjense, acá pusimos todas las categorías que más menos se encuentran en la zona. Y fíjense, la vaca, que está vacía, consume 10%, necesita 10% de proteína, mientras que el promedio final es casi 13%. La mayoría de los animales que necesitan proteína mayor que el promedio son animales de crecimiento, novillos y vaca lactante. La vaca lactante. La vaca lactante se sitúa con las categorías de máxima demanda proteica. Lo mismo pasa con la digestibilidad. Fíjense, la vaca seca necesita un 50% de digestibilidad, mientras que el promedio es 67%. El resto de las categorías que superan el promedio están novillos, animales de crecimiento y vaca lactante. Fíjense lo importante que es o lo que consume, proteína, digestibilidad y cantidad de forrante. Entonces, la conclusión es que una vaca lactante es una categoría de máxima demanda en cantidad y calidad. Y en las zonas marginales como la nuestra, tenemos que disminuir al máximo la permanencia durante el año, dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque los recursos forrajeros zonales en esta zona son descansos en cantidad y calidad, ya que el milimetraje está entre 300 y 1000 milímetros con una variabilidad del 40%. O sea, no solamente tenemos pasta, poca calidad, poca cantidad, sino también es variable en esta calidad y en esta cantidad. Fíjense, tenemos un 70% de campo natural promedio en el productor mundial. Tenemos verdeos de verano, verdeos de invierno, que también depende mucho de clima. Y en el mejor de los casos, pasturas perengues con mijo perengue o yonón. Agropiro también. Y alguna que otra alfaltita en un bajo cañadón que pueda llegar a lograr el productor, como mencionaba Carlos, que nos pueden salvar un enero con destete, pero si no está en un bajito, en un lugar especial, pierde las hojas, es un tema. Hemos tenido varios líneos. Por respecto a la oferta, ustedes dirían, ¿por qué baja calidad? Fíjense, esto es una tabla que llenamos con datos de ventaño que hemos hecho simplemente para tener una visión. Noviembre y diciembre está lo que ven los cuadritos verdes, que son calidades aceptables, ¿no? La mayor calidad. El resto del año, fíjense, el único que vemos verde, es los orvos, los verdeos y alguna toda la alfaltita. El resto, luego de pasar a la floración, por más que nosotros lo veamos verde, ya sea el agropiro o el llorón, u otras forrajeras, la proteína es la infecilia baja. Con respecto a la cantidad, pasa lo mismo. Se concentra en primavera. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que va a variar según las precipitaciones. Se va a trazar o adelantar la fría. Y otoño, si bien hay figura alta, se va a detener mucho de las precipitaciones. Por lo tanto, estamos igual que en la calidad. Tenemos una concentración primaveral por rastros verdes, muy localizando. O sea, el panorama que tenemos es una demanda y una oferta en un efecto convencional, no tenemos. Tenemos una demanda alta, nueve meses de demanda, en doce meses del año, necesito la máxima calidad y cantidad, y tengo una oferta baja que está concentrada en dos meses, que dispongo de mínima calidad y mínima cantidad a lo largo del resto del año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ensamblar estos dos componentes. ¿Y cómo lo hacemos? Restringiendo la baja por un lado, dentro de lo posible y por supuesto, y cuidando el termino. Entonces, ya les mencioné, disminuyendo el periodo de lactancia, aumentando la impunidad de pasto y planificando todo esto. Y como decía Carlos, disminuimos los riesgos, los costos y mayores muertos. Quiere decir que tengo que tratar de lograr la baja como el primer madre, digamos, la mayor cantidad del año. Bueno, como agencia, como grupo, nosotros proponemos este sistema, que suponiendo una vaca pariendo en agosto, septiembre, octubre, ahí comemos el rebrote de todo lo que son pasturas, luego detectamos a la madre, nos encargamos puntualmente la alimentación como decía Carlos de los terneros, y la madre va recuperando corrupción corporal como para bajar el criterio. Entonces, ustedes dirían, ¿cuáles son las estrategias del mando? ¿Solo el FCP? No, tenemos muchas herramientas. Bueno, y las preguntas que hace el productor son, ¿cuál es la estructura para iniciarse? ¿Cuántos empleados son necesarios? ¿Con qué alimentan los terneros durante el FCP? ¿Pero cuánto cuesta eso? ¿Es seguro que el alimento, el nivel de proteína? ¿No tendrá urea? ¿Y la sanidad se tropea a los animales? Bueno, estas son las herramientas que tenemos. Nosotros veíamos que muchos de los productores, el tema del FCP precoz no les termina de convencer, por miedo, por una necesidad de la baja de sufrir. Entonces, hay muchas estrategias. Está el precoz, que es dos meses, el hiperprecoz con un anticipado con tres meses. Al pie de la madre con alimento balanceado grano, o al pie de la madre con pasto, hasta la mocheta. Cualquier cosa que disminuya esos nueve meses de cabeza de parición al pie de la madre. Bueno, acá les traigo algunos casos concretos que estuvimos haciendo con productores, que en realidad no son ensayos, simplemente seguimiento a campo de productor. Lo que hacemos es seguir lo que hace el productor, tomar la información, indagar, investigar lo que está haciendo. Esto también fue en el año 2009. Los verdeos de verano, obviamente, saben ustedes que estaban retrasados, y los verdeos de invierno se secaban. Las madres lactantes, como decíamos, muy demandantes, y los terneros agualchando. Entonces queríamos administrar las puertas corrajeras, recuperar a las madres y evitar esta huelchamiento. El lugar fue Bacón. El momento fue de los 60 a los 80 miles. Con 200 animales, tres también. Muchos hablan de que es muy complicado por la cantidad de animales. El modal de la zona, por lo menos en lo que pone la agencia, son alrededor de 100, 200 miles. Por lo que diría algo representativo. Instalaciones, como decía Carlos, el bebedero, la sombra y el bebedero. La técnica consiste en dos etapas, por lo menos esta, ¿no? Una primera etapa, 15 días de corral con alta proteína, y una segunda etapa, 45 días de corral y paso. Este es el comedero, como decía Carlos, 30 de frente, porque se tenía más, veíamos tres empleados que se subían dentro del comedero y se le hacían lío, y si eran menos, se peleaban, ¿no? Bueno, sombra, era un árbol, y gente que eso no le costó, y el bebedero lo tenía. Tenía rollo de avena en el campo y una pasturita de alfón. Las mediciones fueron a los 0, 15, 60 y 90 días. A los 15 días, como decía Carlos, no se puede medir bien porque todavía el rumbo no está acostumbrado. Más hablándolo con Aníbal Fernández Mayer, este ensayito nos decía esto, que a los 15 días todavía el peso no se puede considerar. Bueno, acá tenemos, caraganeamos 10 animales, y bueno, acá está lo que les mencionaba, los primeros 15 días, 18 de proteína, y el rollo de avena, solamente para que consuman, y más o menos un kilo de balanceado por día, un kilo de rollo por día, de sacar las cuentas de lo que íbamos dando, ¿no? En la etapa 2, pues, 45 días restantes, balanceado 15 de proteína, un kilo por día, o sea, 45 kilos más, y el rollo de avena, seguimos a un kilo por día, 45 kilos de avena más. Y luego, al fin del decente, una pastura de alfón. Bueno, después también lo que hicimos fue analizar la calidad de alimento, nos interesaba, a ver si realmente cumplían con lo que habían dicho, y esta empresa en particular cumplió. Más de lo que había dicho, en la primera etapa, 18 de proteína, cumplieron todo, 17, el rollo de avena tenía mala calidad, pero bueno, era lo que tenía, y la alfalfa muy buena, no tenía orea. Lo que recomendamos antes de hacer esto, si compramos balanceado, siempre analizar. Proteína, digestibilidad y ausencia de orea, es barato, y le va a salir más barato que se le muera en los terneros. Hemos tenido varios casos de cosas malas. Bueno, esto es el balance con el programa de Aníbal Ferranes Magic, hicimos ejecución de 500 gramos por día, en todas las etapas de objetivo, cumplíamos con, en todos los casos, inclusive en la alfalfa. Y la ganancia promedio, 500 gramos por día. Bueno, este está. Ah, el portarroyo les pasó que el rollo, los animalitos no sabían consumir el rollo, por lo que el productor lo tenía que desarmar como para que lo puedan comer. Y bueno, el tema sanitario es importante por el tema del asignamiento, los primeros 15 días, digamos, el asignamiento no, el encierro. Y bueno, y la selección de animales, que es importante más que nada por peso, que por los días, normalmente es parejo, pero a veces se atrapa. Bueno, acá como mostraba Carlos, las vacas como estaban y como terminaron después. Vimos que era posible, con animales respondieron sin aguacharte, mejora la condición corporal de las vacas para liberarse en invierno sin reservas, un empleado dos veces por día y solo compró la lona para el comiderio. Bueno, el segundo caso es la unidad demostrativa de Don Manuel. Fíjense, bueno, estos comedidos los tenía también, el mismo caso, la misma metodología, porque lo replicamos, esto fue en el 2012, replicamos la misma metodología. Y bueno, luego de la diferencia fue que luego del destete pasó a un sorbo, fíjense, con eléctrico bien utilizado. Bueno, los terneros llegaron en abril, la cabeza de aparición con 230 artículos. Y bueno, y si se estropean o no, tenemos vacas de 5 o 7 años que son producto de las terneras del destete precoz. Estas son las batallositas, fíjense que hermosas. Y bueno, estuvimos al próximo año 98 de febrero. Bueno, otro caso fue el destete precoz a la distancia. Bueno, este por el productor, una vez lo invitamos a contarlo y lo atacaron los otros productores, que no quería decirlo más, pero yo lo voy a contar. Bueno, es un productor de San Germán que trabaja en Bahía Blanca y va una vez por semana al campo. Bueno, él encerró los animales en diciembre de 2013, fíjense, acá preparando el comedero. Es muy prolijo, es muy, muy prolijo. Bueno, chicos, es muy interesante este caso, porque él hace el destete precoz yendo cada 7 días al campo. Él lo hizo en 30 días. 15 días a 18% y 15 días más a 15% con faro de alfabeto. Comió, sacando la cuenta con él, investigando, consumió un kilo de balanceado por día y un kilo de faro por día. Una ganancia de 500 gramos por día. Él estima que, según otros años los valores que tiene, el destete precoz aumentaba, en vez de los 15 kilos en los 30 días, 6 kilos. El problema es lo mismo que le comentaba a Carlitos. De ahí, lo que hizo fue vender la cabeza de aparición a fines de diciembre, que dice que con la Navidad le pagaban bien, y el resto de los animalitos los llevó a campo y funde el destete. Que eso es lo que contaba Carlos, que no, es decir, si uno hace un tete precoz, tiene que hacer una buena planificación fuente, hasta enganchar con un sorbo o alguna otra cosa, o venderlo. Bueno, es el campo natural del campo. Y estas son las conclusiones escritas de punta y letra del productor. El ternero con adecuada alimentación y sanidad mejora el estado corporal en época de crisis corajera. La pregunta es continuar con suplementación hasta la venta. La vaca de cría mejoró el estado corporal en diciembre por crisis corajera. Entra en celo luego del destete al fin de noviembre. Adelanto la aparición a partir del 15 de julio y la concentro. Y la economía interpreta como favorable. Bueno, este es otro caso, porque solamente son fotos para que vean la infraestructura de un productor y establecimiento de la escuelita. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer porque se pone en el tema de la infraestructura y se puede hacer. Y bueno, y acá, porque piden mucho, el tema de trip feeding, en el establecimiento de la albestia, consiguió autoconsumo jaula. Bueno, esto es escrito por la productora también. Desmadre operativo sin estrés de los terneros y la madre, que más sedumbre, mayor peso al estrés. La aparición septiembre-octubre, edad de los terneros 60 kilos, a partir de los 20 días de parido en la cabeza de aparición. En primera instancia, el salimiento balanceado, campo natural, base soja, más leche, y después pasan al sorbo, alimento balanceado y leche. Consumo de 300 gramos a un kilo y la ganancia de peso, 600 gramos. Pero fíjense desde la diferencia entre el jefe precoce y el feeding, es que en este caso no se separa de forma abrupta a la madre, sino que se la deja consumiendo la leche de la madre y aparte el balanceado y el campo natural, en este caso. La calidad del balanceado es 15 de proteína bíblica y 2.800 megacalorías. Dicho por la productora, preniezante y 34, hoy 93, 160 kilos en abril, hoy 180. Y acá tenemos las fotos. Fíjense, este es el silojaula, entonces recordemos la cabeza de aparición, más o menos a los 70 kilos se le pone el silojaula, empiezan a dar vueltas, ramonean, chismean, hasta que como al mes empiezan a comer todos y luego van pariendo los animales y se van copiando de la cabeza de aparición. Y ven cómo le está poniendo el alimento arriba. Hicimos calidad, era fin, fin. Y bueno, lo que dice la productora, independencia climática para verdeos, menores riesgos, mayor ganancia de peso a fecha fija, menor estrés a venceste, mansedumbre de los animales, mayor premio el próximo año, mejor condición corporal de la madre, al próximo invierno y recría sin pérdida de peso, rápida y sin riesgo de infección. Esto es todo escrito por los productores y nosotros lo íbamos haciendo en seguimiento. Y bueno, y la última, es también Chris Feeding, pero la diferencia es un silojaula de autoconsumo, pero con eléctrico. El objetivo del productor, dicho productor, no depender del verbo de invierno, evitar la caída del peso de los terneros cola luego del destete, llegar a los 200 kilos, y hizo en dos campos cerca lo mismo, con y sin Chris Feeding, comiendo lo mismo. El servicio, noviembre, diciembre, enero, y comienzo a los 70 días. Fíjense que todo más o menos se repite, tanto el momento de Chris Feeding como el distete precoz, con la diferencia que el Chris Feeding no se le saca a la madre, y los terneros van comiendo algo nuevo, consumiendo la leche. La primera semana, terneros con madre y la segunda semana, solo terneros, 20% de incremento diario de balanceado. Entonces, diciembre, enero y febrero, agropilo, balanceado y leche, y marzo, sorbo, balanceado y leche. Y después, cuando llegaba, iban llegando a los 200 kilos, los iba vendiendo. Acá está el, como era el plantel, el silo que lo compró, esa raya roja es el eléctrico, y van pasando el ternerito por abajo y la baja que la fue. Ese es el autoconsumo que compró para hacer esto. El precio en el LADAR y la calidad del alimento. Bueno, sorbo. Y bueno, y las ventajas del productor, que dijo, que requiere mínima dedicación, que se logró llevar los terneros a 200 kilos, es un plan de contingencia, o no, también puede ser sistemático. Los terneros van a demandar menos leche, porque tienen otra alternativa, aumenta el porcentaje de premios al servicio de cimiento, y los terneros no pierden peso al despejo. La cola de aparición gana peso rápidamente y se logra un lote uniforme. O sea que este sistema no es una sola ganancia. Cuando nosotros hablamos con los productores, vemos que quizá se confunde eso de decir solamente miren el costo del balanceado con la ganancia del ternero. Y en realidad hay que hacer un cálculo mucho más complejo, en donde hay que incorporar el ternero, la ganancia de la madre, la concentración del servicio, el pasto, ahorrar. Bueno, ahora creo que va a ser un número finito con todas estas componentes. ¿Listo, Jair, si querés? ¿Listo? Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, me gustas otra vez. Me tienen que habilitar, creo. A ver. A ver si puedo compartir ahí. A ver, ¿ahí ven? ¿Se ve? Sí, perfecto, bueno. Bueno, buen día les decía, gracias otra vez. Compartimos un ratito. Voy a tratar de ser lo más breve posible, así seguimos con la charla. Como vieron y comentaron mis compañeros, dieron todos los panoramas positivos y los porqués de todas estas herramientas. Y sobre todo, por qué lo tenemos que aplicar en nuestra región, ¿no? Es lo que comentaba Andrea recién. A lo último, de esta situación que es mucho más complejo en análisis que no solamente el peso o no del ternero. Estando en una situación como la que está en la región, en la región, en donde llevamos dos primaveras seguidas y por ahí es muy interesante la fecha de hoy, ya que estamos entrando en un periodo donde el año pasado, 20 días más adelante, a mediados de octubre, se cortó el agua. Y empezamos con este tipo de indagatoria, como contaban mis compañeros en las charlas con productores, de qué hacer, cómo hacer. De acuerdo a cómo venía el rodeo, de acuerdo a cuáles eran las expectativas. Entonces, lo que tratamos de hacer es, respetando estos ejemplos que dio Andrea y Carlitos, ponernos un costo. ¿Cuánto sería el costo hoy de esas técnicas? Y sobre todo como una herramienta de debate, algo que siempre tratamos de compartir y que en este ciclo de charlas, ustedes habrán visto la distinta aplicación de las técnicas, tanto nosotros como todos nuestros colegas de Bordenave. Han hablado y han ponderado y han enumerado las distintas ganancias para mejorar estos sistemas productivos, que sean más sostenibles en el tiempo, por supuesto. Y obviamente esto tiene que disparar, de alguna manera, algún tipo de debate, como les digo, algún tipo de consideración, en donde, como comentaban mis compañeros, en las planificaciones, cuando uno se debe sentar, por eso decía que la fecha por ahí es muy interesante, decir, bueno, ya estamos ya al final de la parida casi, y en breve si se corta el agua, qué tipo de recurso tenemos, qué calidad, esto que comentaba Andrea hoy y Carlos también, cuáles serían las demandas que tengo de las madres, y cómo trabajar a ese ternero. Así que lo que tratamos de hacer es respetar, en lo que eran esos ejemplos que planteó Andrea y Carlitos, de lo que por ahora es TETE Precoz, hicimos un análisis, y yo ahora acá les traigo un resumen, como comentaba, la numeración de lo que es la parte económica es mucho más compleja, y hay que agregarle un montonazo de componentes, entonces lo que traté de hacer fue hacer un resumen de, sobre todo, los esquemas que normalmente charlamos, cuando se debaten la incorporación de estas herramientas, que tiene que ver con la alimentación, con el hecho de la mano de oro, y sobre todo con la sanidad. Así que bueno, tres componentes de ese esquema de valor, es decir, bueno, cuánto sería hoy, a precio de hoy, el valor de esta técnica. Entonces, como les decía, tratamos de respetar lo que se hizo, lo que comentaba Andrea y Carlitos en esos esquemas, de alimentación, los kilos de elementos balanceados, en el caso de, van a ver que los precios van a variar, porque se utilizaron tres empresas distintas de elementos balanceados, y que tratamos de actualizar los precios respecto a esas empresas. En el caso de los rollos de avena, que eran de elaboración propia, hicimos el número del costo de producción de pasto, y a su vez el costo de mollado, para tener un número de invasión. Y lo que es mano de obra, tratamos de actualizar al último componente de julio de 2020, y como van a ver, también va a variar de acuerdo a la aplicación de tiempo, tratamos de bajarlo, que es ahora, para tener una noción de, obviamente, esta situación que comentaban mis compañeros, de que normalmente las grandes barreras son el costo del alimento balanceado y el hecho operativo, que en estas distintas charlas hemos dado como beneficio, y que es muy posible, como mostraba recién Carlos y Andrea, realizarlo tranquilamente. La sanidad es un aspecto a tener en cuenta, y que varía muchísimo también con el gusto del productor, más allá de tener un saneamiento básico, hay algunos que agregan algunas vacunas más, algunos componentes vitamínicos, así que bueno, como les decía, tratamos de ser lo más genuino posible, en respetar cómo se hizo en el campo. Y como ven en el costo, bueno, acá lo puse sin IVA, en lo que es valor voluntario y costo, también es un factor de debate, si quiere cómo es sin IVA. Y ayer intercambiándolo con Andrea, también decíamos, bueno, por ahí sería muy interesante ponerlo en costo, normalmente se usa el índice en ovillo, que es un costo de kilo de carne, se utiliza el índice en ovillo para toda esta situación económica, pero sería muy interesante también ponerlo en el costo que tiene hoy el internero, así que tomé dos o tres valores de casas consignatarias conocidas, los últimos remates, al cual saqué el costo de comercialización, y quedó un promedio en ese precio, 146 pesos por kilo, más o menos por lo que se pagó. Y el índice en ovillo que lo da el mercado de Leñez estaba en 98, 87. Bueno, como ven ahí, está toda la composición y la descomposición de los precios, tanto en pesos como en kilo de carne. Pero en definitiva, en el primer caso que mostraba Andrea hoy, con los sales, hice 2009, y acá hago una salvedad a recordar que en ese momento estábamos intentando salvar vacas, porque era un momento muy complejo y se ponían un montón de vacas, y como bien comentó Andrea, no solo se movían las vacas, sino que los terneros tienen un muy buen resultado, con mucha diferencia de peso al final. Ese componente hoy anda más o menos entre unos 12-13 kilos de carne a precio ternero y unos 19 a índice en ovillo. Lo que vamos a ver ahora, en adelante, son estos casos que se presentaron, más o menos el esquema es el mismo, y vamos a ir viendo rápidamente el costo que pidan en kilo de carne en pesos. La idea, como les digo, siempre es disparar por el tema de debate, poder intercambiar estas situaciones. Por supuesto que cada establecimiento tiene su costo, y es muy interesante que se puedan sentar y hacerlo, en esta planificación que hablaban mis compañeros. En el segundo caso, que es la unidad demostrativa de Don Manuel, algo que el de Flete Precoya se está instalando, como decía Andrea, y como plantea Carlos para el tríbol también, que es la otra unidad demostrativa, cuando vemos la descomposición de precio, van a ver que en el caso del alimento varía un poco, porque es otra empresa, y otro el costo también de Flete puesto a campo, una cercanía entre el establecimiento y la empresa. Pero en definitiva, cuando terminamos viendo el precio final, no se aleja mucho del anterior. Andamos entre 11,4 y 16, en el caso del índice novillo. Más o menos está respetando, si bien son técnicas distintas, y como comentaba Andrea, ya lo replicó, a nivel de unidad demostrativa, son otros valores de mano de obra, otros valores de sanidad, pero simplemente para hacer una comparativa, no varió mucho en lo que es el precio de, en sí, el de Flete, bajo estas denominaciones. En el tercer caso, esto que decía de la distancia, en el caso de San Germán, acá varió un poquitito el tema de las etapas de 15 días, no se hizo la de 45 segundos, con el precio del alimento balanceado. Así que, vuelvo a insistir, tratamos de hacer lo más generoso posible, respetar cómo se había hecho, en este caso se utilizó fardo al palpa, y obviamente la mano de obra se elevó, porque había una situación de transporte, de la ciudad hacia el campo, entonces eso hace que la mano de obra se encargue un poco más. Pero cuando vemos la composición, volvemos otra vez a la situación de los dos casos anteriores, andamos entre los 11 y 12 kilos de ternero a lo que es precio de remate, que figura ahí. No ha variado, en estos tres casos podríamos decir, que el costo, a pesar de las distintas técnicas de utilización, las distintas maneras de pensar y los distintos recursos que se puedan tener, no ha variado, y el costo podríamos decir que anda entre 12 y 13 kilos de ternero a ese precio, o entre 16 y 19 a índice 9. Siguiendo con esa alternativa, le pusimos más o menos el mismo número, con los mismos ítems, digamos, le pusimos el número a lo que es el click feeding con el comedero jaula, como contaba Andrea de Establecimiento de la Alvesia, en donde bajo esos mismos componentes, bueno, cambia el recurso, porque en este caso los terneros iban a comer un sorbo forrajero, lo cual se hizo el costo de implantación y se lo bajó a kilomateria seca. Así que tratamos de poner cuánto consumía ese ternero en ese momento y darle un valor, y fíjense que se encareció un poquitito en esa situación, pero también son 120 días de suplementación. Algo que comentaban recién mis compañeros, el hecho de cuidar un poco también ese esquema de alimentación del ternero, no solo estetarlo juntamente, como puede ser en el caso del FETE Precoz, y alimentarlo esos 60 días, sino acompañar en este caso a la madre y sus beneficios, en esa suplementación de esos 120 días, en este caso, como decía Andrea, arranca más o menos a los 20, 30 días de nacido, el hecho de la posición de la jaula, por supuesto que en esos momentos no hay un consumo muy alto, sino que simplemente es un juego y empiezan los terneros a conocer tanto la jaula como el alimento, pero en definitiva, fíjense, el costo andamos entre los 19 kilos de carne, el precio de remate de ese ternero. En este caso, bueno, creo que sería interesante el debate, fíjense cómo en lo que es precio de remate y lo que es mincio de novillo, nos da una alternativa de respecto a lo que a veces lo charlamos con grupos de productores, respecto al precio de venta, no como uno puede técnicamente y productivamente seguir un camino ideal en esa situación, pero también el precio de ese momento es muy importante, y eso sería analizar, obviamente, en otra charla, en otra situación, mucho más en profundidad como estaba hoy Andrea. El otro caso, que era ya con un silo de autoconsumo, con los mismos parámetros, las mismas variantes, en este caso se agrega agropiro, porque este campo se basa en pasturas perennes ya a esta altura, en el corporado más del 50% de la superficie perenne en su cadena corajera, y como ven, en esa descomposición del precio, en realidad llegamos casi a un mismo resultado final, 19 kilos y 28, en este caso sí hay 19 kilos. Es decir que, entre los destetes precoces y el prefin, podríamos decir que hay unos 7-8 kilos de diferencia de aplicación. Y esto es como para que tengamos una idea hoy de cuál sería la base a empezar a debatir, o empezar a preguntarnos, en todas estas técnicas y todos estos beneficios que comentaron mis compañeros anteriormente, en esta planificación que deberíamos hacer de hoy en más, teniendo en cuenta las distintas situaciones que puede llegar a venir por hoy, las distintas situaciones climáticas. Para terminar, agregué una transparencia que tiene que ver con el resultado del seguimiento de esto que mostraba Carlos en el test de precoces, que esto sería la etapa de recría, en un periodo de 120 días, en donde se utilizó un concentrado proteico, algo que mostramos en la charla anterior, pero esto está actualizado hoy, el día, al precio, con precio de una cooperativa local cercano al establecimiento. Fíjense que el precio de cría por ternero estaría alrededor de los 16 y 17 kilos. Recuerdo que en este caso, la diferencia de kilos entre terneros solamente en los supermercados estuvo en los 30 kilos, o sea que ampliamente superaría el costo de esa situación. La idea de mostrarle esta valoración de lo que sería la aplicación de estas técnicas, no tenía que ver con la comparativa en todos los beneficios, porque como comentaba Andrea, que es un ejercicio que hay que hacer y que hay que debatir en forma muy profunda, con todas las implicancias que tiene, sino era dejarles hoy cuál sería la base de costo que deberíamos estar analizando en el hecho de esa planificación en lo que viene. Y para terminar de recordar, en estas situaciones, como comentaban mis compañeros, de todas las mejoras que tienen, no solo el peso final del ternero, sino como comentaban, hoy en el consumo de lo que tiene que ver con la madre, cuando se hace un análisis del periodo de noviembre-marzo, que es básicamente donde se aplica nuestra técnica, estamos hablando de más del 40% de reducción de consumo en volumen. Eso implica varias situaciones que ya hemos comentado en otras charlas, porque tiene que ver más o menos con el uso del pasto de mediano-baja calidad, esto que, como veían en el esquema anterior, es parte de lo que este equipo propone como mejora al hecho de los establecimientos en nuestra región, sino también que tiene que ver con el menor uso por animal del territorio, del lote, del recurso que tengamos, en este caso, sobre todo más si son anuales, eso abre una mayor oportunidad de producción y por supuesto que mantiene los porcentajes de preguidez. Y termino con esto, un dato de color, algo que se habla siempre de la condición corporal, es un trabajo de Placinelli y equipo, que son unos colegas de INCAS en San Luis, se tomaron el trabajo de determinar cuánto más o menos es el punto de condición corporal, en la escala 1 a 5, hablan de entre 40 y 45 kilos de peso vivo de esa madre, y pensaba ayer cuántos tardaríamos con cualquiera de los recursos que tenemos nosotros en poder levantar esos 40, 45 días de peso, perdón, de kilos de peso, tendríamos por lo menos que consumir unos 50 días ganando un kilo por día esa madre, cosa que en plena lactación, en ese noviembre, diciembre, enero, muy difícil de lograr. Esto hace que obviamente se desbarajuste todo lo que tiene que ver la preñez y terminemos asumiendo mayores porcentajes de terneros cola o bien de vacas vacías como ha pasado este último año que hemos perdido por lo menos entre 20 y 25 puntos de preñez a nivel regional. En definitiva y para terminar seguimos siendo haciendo hincapié en la mayor oportunidad de la toma de decisiones, en la herramienta de toma de decisiones que son en definitiva lo que dispara este tipo o debería disparar este tipo de charlas a la hora de poder intercambiar cuestiones técnicas con cuestiones de economía. Así que de mi parte muchas gracias y bueno, estamos aquí. Dejamos espacio a Fede y a cualquier pregunta de paso. Bueno, hasta aquí estuvieron la gente de la Agencia de Extensión Rural de Bahía Blanca hablando sobre destete precoz. Yo les voy a hacer una pregunta a Carlos, a Andrea y a Jerónimo. ¿Ustedes prefieren que les hagan las preguntas ahora o después todo al final después de la exposición de Federico? Capaz que al final mejor Nelson, ¿no? Así no. Bueno, bueno, entonces vamos a pedirle a la gente que vayan anotando sus preguntitas porque después se van de la cabeza. Uno se distrae con la nueva información y se olvida lo que quería preguntar. Así que hagan su... Escriban por ahí en algún lado sus preguntitas y nos perdemos la riqueza del intercambio. de paso ya le digo a Trabuco, me parece que era Pablo que hizo un comentario como para Jerónimo invitarte para que después abras el micrófono y lo expongas así es más clarito porque es una pregunta bastante completita la que haces y me parece y me parece que va a dar lugar para que podamos podamos intercambiar lindos sobre este tema. No sé, me parece que Federico se me rajoche. Así que bueno, vamos a esperar un cachito. No sé si Jerónimo... Por ahí, claro, mientras llegue Fede capaz de estar preparando el agua para el mate y le vamos respondiendo. Se disparó, se debe haber asustado, che. Pero no creo, no creo. Yo diría si quieren hacer algún redondeo ustedes por ahí ya hacemos una pregunta y se da para el intercambio o se estira demasiado. Así que si ustedes quieren agregar algo que se han olvidado o que les parece oportuno lo agregan. Ahora ya lo tenemos sentadito pero ahora ya perdió. No sé si quieren hacer algún agregado a lo que pusieron. Va bien Nelson si quieren le damos a Fede y esperamos las preguntas así. Bueno, Fede Fede Labarte primero les pido disculpas a los chicos de Bahía porque me olvidé de presentarlos. Lo hice al final y ahora lo presento a Federico Sebastián Labarte el jefe de agencia de la oficina de Torquís. Fede vas a hablar sobre aprovechamiento de sorgos ¿no? Con terneros de TT. Vamos a ver si tenemos suerte y doy la tecla con todo esto que no soy muy ducho. Y dale, metele. parate un segundo. Acá hay que compartir pantalla ¿verdad? Sí. Bueno. Y ten paciencia. Sí. Perfecto. ¿Ahí están viendo? Perfecto. Ahora poné presentación y ya está. Bueno. Ahí. Ahí le vamos a poner presentación. Ah, qué grande. Gracias Andrés. Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo creo que les voy a arruinar la charla porque ha sido excelente lo que se ha presentado hasta ahora. Creo que abundaron en información y realmente han dado muestras de mucho trabajo a nivel zonal, local, con datos certeros y muy locales. Lo cual es importantísimo a la hora de hablar mano a mano con cualquier productor. Así que sobre la base de lo que ellos dijeron me voy a remitir a un par de cositas que los que me conocen suelo decir y ahí me encantó un cuadro que presentó Andrea que después espero que lo miren tranquilos que fue el cuadro de recursos forrajeros mes por mes con con lo que había verde cada mes. Si mal no entendí y uno yo enseguida miré el cuadro en enero y en enero no hay nada verde y tomo eso por una cuestión que ya hace años que vengo peleando es que ¿por qué llevamos los servicios hasta enero y después tenemos los problemas que tenemos con los celos y con los servicios? No me voy a meter mucho en este tema porque no soy veterinario pero sí como agrónomo eso es un dato fundamental porque ahí nos damos cuenta de qué pasa con nuestro servicio muchos de los años en que realmente la vaca si no come pasto verde no come proteína y si no come proteína no va a celar. Bueno y este problema lo charlamos con todos los veterinarios continuamente y que lo hablamos con los productores hace años es para empezar a poner el ojo y realmente empezar a plantearnos cuándo son en nuestra zona los momentos adecuados de servicio pero eso seguramente sería un buen motivo para hacer otra charla otro día y otra cosa que me pareció muy bueno para presentarlo y que creo que es también una cosa que uno viene diciendo hace años o hace unos años es que en nuestra zona la base de nuestra zona es de cría puede haber algunos campos de recría y ahí hay los chicos que tienen una zona que es netamente de cría en Bahía Blanca presentaron algo que es creo que la herramienta la cual cualquier criador se tiene que empezar a mirar ¿cuál es la base de la cría? vender terneros la mayor cantidad de terneros por año pero a su vez no es lo mismo vender un ternero de 180 200 kilos que vender un ternero de 140 150 kilos entonces el creep feeding es una herramienta que cualquier criador hoy por hoy no puede estar haciéndose el distraído y debería empezar a tener un poquitito más en su trabajo cotidiano dicho esto lo que les quiero contar es una experiencia lo voy a contar muy cortito como los chicos recién contaban todo esto todo esto de buscar alternativas y demás nace de la gran sequía 2005 2009 en donde estábamos tratando de ver qué le dábamos de comer a los animales y cómo salvábamos la vaca y cómo la tratábamos y así como fueron los números que mostraron ellos con el DCTP COS siempre la pregunta fue qué hacemos después bueno hay en otra en otra jornada Aníbal estuvo Aníbal Fernández Mayer estuvo dando bastantes alternativas de suplementaciones y demás de los terneros de cómo recriar los chicos presentaron muchas alternativas también y yo leí algo en algún momento que me llamó la atención se lo propuse a un productor probarlo y bueno y esto fue la experiencia que lo que yo le voy a mostrar es un resumen de tres años de haberlo hecho en un campo acá de de Torkin generalmente cuando encaro algo con algún productor me gusta repetirlo para evitar la variabilidad del año y bueno y generalmente se usa por una cuestión medio estadística o de tener algunas variables sacar algunas variables por lo menos tres años bueno y esto lo hicimos exactamente unos tres años y les paso a comentar que no es algo que inventé yo sino que adaptamos y nos pareció muy bueno normalmente los sordos forrajeros en nuestras zonas empiezan a pasteuriar cuando tienen entre 60 y 70 centímetros de altura ¿verdad? es lo que normalmente solemos hacer y esto porque se debe a que hay un riesgo de intoxicación con ácido cianídrico o ácido prúnico como se le llama prúnico como se le llama o cianuro de hidrógeno que es producto de una cianogénesis la cianogénesis es la unión de un de un de un azúcar y la transformación a través de una de una enzima este otro caso por lo que generalmente hay problemas con los sordos es con la intoxicación con hidrá que en nuestra zona no es muy común se da más que nada en bajos muy productivos y con periodos de muy buena lluvia con suelos muy fáctiles el problema no digo que no se puede dar sino que no es lo común ahora un poco lo que estaba contando cómo se da esa intoxicación cómo se produce el ácido cianídrico hay un glucócido que es un azúcar cianogénico que no es tóxico está en la planta está en una parte de la planta y una enzima que ahí está el nombre no importa no es necesario con cianogénico que se encuentran en partes separadas de la de la planta joven de sordo este también pueden estar como dice ahí el lino el trebo el gramón y otras de otras plantas de hecho como está el glucócido la planta de este azúcar está la planta de sorgo en el rumen también se produce ácido cianídrico que rápidamente es degradado en rumen pero cuando la planta ya lo tiene en sí en cantidades importantes se vuelve tóxico ahora vamos a ver qué es lo que ha sido qué suele pasar por daños que se le se le hacen a la planta tanto el azúcar como la la enzima se juntan se pueden encontrar por qué y bueno sobre todo por efecto climático las sequías y eso es muy marcado daña sequía los granizos que rompe la planta una helada que puede ocurrir o por efecto del manejo también puede ser por un corte un picado el pisoteo y por la masticación o degradación microbiana como les decía recién también suele producirse ácido cianídrico bueno qué quería decir el ácido cianídrico en el animal creo que no creo que no lo puse acá lo que provoca es que retiene el oxígeno se une con el oxígeno que está en la sangre y el animal muere por asfixia obviamente previo a ese paso pasan por un periodo de incoordinación para caminar y empiezan a mostrar ciertos síntomas que llaman rápidamente la atención en general los síntomas por intoxicación que un ácido cianídrico cuando uno mete un animal al sordo se ven en 15 o 20 minutos si a los 15 o 20 minutos nosotros no notamos nada no hay problema también hay que decir que esto depende como todas las intoxicaciones y demás del animal entonces es a veces difícil decir meto 10 animales y veo que pasa porque capaz que los otros días que vienen atrás son los que tengan son los que sean más sensibles a esto pero bueno entonces lo que generalmente se termina haciendo es los cultivos se pastorean por arriba a los 60 centímetros ¿por qué? porque se supone que la proporción de ese azúcar se diluye en el volumen de la planta para ello bueno se toman ciertos recaudos para evitar las intoxicaciones que se deberían tomar con ambos es si venimos de una secuencia de anuladas si tenemos parte mayor proporción de partes viejas porque ahí es donde más se acumula el azúcar y si tenemos cielos muy fértiles bueno tenemos que tener algunos ciertos cuidados lo de de anulados es porque la planta detiene su crecimiento y obviamente se concentra en estos azúcares o la parte vieja es por lo que decía recién que se acumula sobre todo obviamente se va acumulando en las partes viejas y bueno yo lo oferto y por lo del amistrito bueno y hay algo que generalmente toda la bibliografía recomienda que es suministrar sales azufradas ayudan a la degradación del cianuro esto es algo que realmente no lo hacemos nadie y deberíamos hacerlo sobre todo porque el sorgo es absolutamente exquisitario y no sufre bueno vamos a pasar a lo que es el fundamento del pastoreo anticipado de sorgo ¿por qué vimos que esto podía ser una alternativa que alguien probó y le resultó y por qué creímos que podía ser posible llevarlo adelante bueno basado en la experiencia del ingeniero Alacia ya jubilado hace unos cuantos años que trabajaba en Benito Juárez durante más de 25 años él trabajó con pastoreo precoz de avenas y de trigo haciendo el pastoreo en 3 o 4 hojas para generar mayor marco y demás bueno a su vez como también que el ingeniero Alacia fue uno de los que empezó a trabajar con con el engorde de novillos con avena granada avena panojada que tenía varios trabajos sobre eso pero él trabajó mucho sobre los pastoreos precoces y Alacia describió entre lo que hizo las ventajas del pastoreo precoz así lo llamó él y él decía que se homogenizaban lotes de parejos ahora vamos a charlar un poquitito por qué se mejoraba la calidad nutricional del sordo y esto tiene un fundamento claro cuando uno pastorea una gramínea en 3-4 hojas lo que se rompe es una lo que se genera perdón no sé que se rompe es que la planta empiece a generar mayor número de macollos cuanto mayor número de macollos genere mayor número de hojas activas nuevas va a estar generando y es sabido que la hoja nueva las hojas jóvenes tienen mayor relación de proteína que de azúculas estructurales quiere decir la planta se mantiene más joven y al no envejecer de esa forma hace que no se no se lignifique que no se no se genere el tallo que no se genere el tallo que es más indigestible que la hoja bueno y permite expresar al cultivo de sordo su máxima capacidad de macollaje se vuelve un cultivo muy folioso con mucha hoja entonces uno logra tener altos niveles de proteína por mayor tiempo nosotros hemos hecho un montón de ensayos comparativos de sordo de cimiento y demás donde vamos cortando y obviamente a medida que avanza la estación de crecimiento y el cultivo se va volviendo más talloso más relación de tallo que de hoja vamos perdiendo proteína y vamos ganando en azúcares estructurales que no son todos muy digestibles entonces perdemos digestibilidad entonces al tener siempre mayor volumen de hoja o proporción de hoja tenemos por más tiempo mayor cantidad de proteína estos son los fundamentos que la Asia venía proponiendo a su vez se protege el cultivo del estrés evitando que la acumulación de ese glucósido es anogénico ¿por qué? porque en la hoja no se acumula en ese tipo de azúcar este azúcar se acumula en tallos y es la base de los tallos de ahí es que al tratar de evitar que el sordo genere tallo evitamos de alguna forma la acumulación de este azúcar que es precursor de la ciudad de milico dice se protege al cultivo del estrés ¿por qué? porque se supone y uno dice ¿por qué la planta tiene estos azúcares o estos productores? porque se supone que son un mecanismo de la planta contra el estrés o contra el efecto del de los daños de insectos por eso se supone que la planta genera estos azúcares entonces al evitar que se acumulen evitamos como que la planta esté en proceso de azúcar todos conocen que el sordo genera o tiene etapas de recetamiento de crecimiento cuando llega un estrés no es que envejece sino que queda letargado bueno eso es un poco el efecto de protegerse contra el estrés bueno y otra cosa que Alacia pone como una recomendación importante es que no es necesario el uso de malezadores obviamente si nosotros evitamos que el sordo genere caña tallo evitamos el uso de la malezadora que con una vaca no sería problema pero el problema es que estamos hablando con Tarnel entonces de ahí que nos pareció muy importante porque Tarnel si ustedes han visto entrar Tarnel en un sordo de una altura importante que ya tiene la caña hecha el ternero va buscando la hoja y la verdad que la caña la deja ahí de recuerdo entonces cuando uno está metiendo pensando en vaca esto no sería tanto problema pero los terneros yo he seguido durante un par de unos cuantos años le esté anticipado metiéndole un sordo encañado y no sé si alguno ha medido ganancia de peso pero la verdad que son bastante pobres ¿por qué? porque el ternero busca hojas y si lo que tenemos es un sordo muy encañado la verdad que la calidad de lo que come o la cantidad de lo que come generalmente es poco y bueno tenemos y tenemos merma de las ganancias de peso de un ternero de 140 kilos que se nos empieza a venir abajo bueno en definitiva lo que Alacia proponía era hacer un pastoreo un primer pastoreo a las 3-4 hojas eso es más o menos lo que dice unos 20 días de la hacienda y un segundo pastoreo a los 25 centímetros de altura por la época del año y el crecimiento que tiene el sordo y demás son unos 15 y 20 días después del primer pastoreo luego él propone un pastoreo continuo con superficie variable hasta mar y lo que dice y nos parece importante es que agrega energía para aprovechar la proteína que tiene el sorgo que puede superar el 18% entonces para aprovechar bien toda la proteína propone agregar un poco de energía bueno esto es lo que pasa normalmente con los sordos uno normalmente lo que ve es cuando pasa el electro de altura empieza a generar caña y en realidad tiene un macollo como mucho los dos ya es una exageración y lo que pasa con pastoreo precoz es lo que estamos viendo una planta de sorgo que tiene mucho macollo puede generar mucha cantidad de macollo bueno hasta ahí lo que Alacia nos proponía y nos parecía interesante él lo llevó adelante con novillos en engorre la mayoría de sus relatos o de su seguimiento esto nosotros lo quisimos adaptar como les dije hoy a terneros de post destete precoz luego de los 15 días que nombraron los chicos hoy del cierre del destete precoz bajo un manejo tránsito como mostró Carlito Andrea ahí un fardo o un rollo de alfalfa de buena calidad balanceado de buena calidad bajo esa modalidad tradicional del destete precoz después seguíamos con este manejo ahí pueden observar lo que es una foto del sordo con mucha cantidad de hoja muchos macos fíjense esta foto es de el 5 de marzo del 2009 es de Alacia fíjense que estamos en esa época del año y tenemos un cultivo como si fuese un barredito bueno eso es lo que tratamos de buscar ahora ¿qué hicimos nosotros? tuvimos que hacer algunos ajustes algunos ajustes locales como toda tecnología uno la ve la trata de copiar y adaptar cuando la copia la trata de adaptar a lo que uno más o menos puede hacer y el primer pastoreo en realidad lo hicimos cuando tenía alrededor de 10 o 10 centímetros de altura más o menos 5 o 6 hojas verdaderas tenía ahora vamos a mostrar algunas copias la categoría como decíamos hace un rato es ternero respete precoz hicimos parcelas chicas y acá yo le introduje algo que me parecía importante primero una cosa que no dije es que generalmente los problemas de intoxicación con ácido cianílico se producen animales que vienen hambriados que también entran al lote de sorgo hambriados y ahí seguramente tenemos al problema entonces lo que yo propuse hacer en el campo fue salimos del este precoz llevamos los terneros al lote donde tenemos el sorgo sembrado pero antes de abrir el 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 sorgo lo dejamos la noche anterior con un rollo de buena calidad de buena calidad no vamos a decir excelente buena calidad porque lo que teníamos era bueno pero no era excelente bueno y antes de abrir la parcela el día el día posterior antes de abrir la parcela le dábamos gran tal como propuso al asia poner energía para para capturar este la proteína que podían tener ese y la primera semana toda la primera semana lo encerrábamos con el rollo de injeción esto yo no sé sinceramente si leí si lo hicimos porque teníamos miedo que no nos alcance el pasto porque teníamos miedo que el animal se intoxique o porque fue una decisión que tomamos en su momento y sinceramente nos dio resultado el primer año nos dio resultado el segundo año nos dio resultado el tercer año y como dicen los entrenadores equipo que gana no se cambia y bueno lo mantuvimos así sinceramente no sé si decirles que creo que más que nada lo hicimos para que nos alcance más el sorgo que por alguna cuestión más que nada de miedo lo que sí hicimos fue que la suplementación con grano como los animales venían comiendo alimentos de destete precoz empezamos con el 0.5 del peso del peso vivo de suplementación con grano que era entre noviembre y diciembre llegando a marzo a abril con el 0.7 al 1% del peso vivo al final del y el periodo de pastoreo fue de noviembre a abril esta es la ganancia de peso promedio de lo que fue haciendo y estos 550 gramos generalmente anduvieron ahí entre 500 y 600 gramos al principio del periodo ahí noviembre y diciembre y llegamos a marzo abril con unos 700 o 800 gramos dependiendo del año hay un año que llegamos a hacer 900 gramos pero bueno el promedio anduvo ahí la carga que utilizamos nosotros porque esto es importante decir bueno cuánto nos va a llevar esto más o menos lo que utilizamos y lo que nos dio resultado eran entre 25 y 30 hectáreas de sorgo cada 100 y acá pueden ver esta foto de noviembre del 2012 que realmente no se ve nada muy poco pero ven las plantitas del sorgo chiquitita piensen que el despeje se hace de los primeros días de noviembre se encerraban y se largaban alrededor del 15 o 20 del mes y esta foto es del 12 de noviembre ahí entran los terneros uno dice que comen y poco pero realmente también hay que reconocer que un ternero de 100 kilos sus requerimientos de 90 a 100 kilos sus requerimientos son pocos también ahora fíjense el rebrote en diciembre ahí se puede ver la cantidad de hoja que tiene ese ese sorgo que logramos con el con el pastoreo rápido bueno ahí se pueden ver el estado de los terneros que es muy bueno entonces vamos a iniciar el el periodo de intercambio yo les diría en función de ya algo de experiencias que tenemos en esto animémonos a habilitar el micrófono y este hagamos el aporte que querramos hacer ya sea pregunta o algún comentario eh prioricémoslo sobre el chat si alguien no quiere porque no tiene audio o prefiera hacerlo por chat háganlo que yo lo voy a lo voy a transmitir a la gente que dio las charlas así que bueno dejamos abierto el intercambio a partir de ahora no querés contestar esa pregunta que hacen a vos en la de la cantidad de parámetros a medir bueno podemos comenzar con esto este Pablo Pablo querés este querés hacerlo por micrófono si no yo leo la pregunta espero tu respuesta Pablo si es que está no sé si me reciben buen día si si perfecto adelante Pablo y bueno la pregunta era una pregunta y una reflexión o sea está buena la metodología de costos para saber la inversión en esas técnicas de destete anticipado precozo lo que sea o creep fin o creep facing pero también me parece que la ecuación está incompleta porque habría que seguramente ustedes ya lo saben habría que complementar con los ingresos o sea el ingreso del peso del ternero versus un destete tradicional y el ingreso del porcentaje de preñez adicional que tiene ese vientre con respecto al destete tradicional digamos y además hay intangibles como se le da estabilidad al sistema se le da previsibilidad al sistema de producción hay menor descarte de vientre seguramente que no quedan vacíos por ende el porcentaje de amortización se reduce o sea es como todo este es un negocio de plata y la ecuación final termina en una renta de la tecnología y hacia ahí va mi reflexión nada más muchas gracias bien ¿algún aporte Jerónimo? no bueno la idea de justamente creo que este tipo de charles y comentar todo lo que hemos venido trabajando es disparar este tipo de reflexiones y debatir en conjunto entre lo profesional y los productores este tipo de situaciones hay algunos números que de hecho seguramente hay que actualizarlo y como dice Pablo es muy profunda la ecuación para hacerla hay que ponerle un valor a todo en esa subida de condición corporal la menor cantidad de pasto que se consume la oportunidad que se abre al hecho de otras actividades si consumo si consumo un 25% menos de producción de un verdeo lo puedo enrollar lo puedo cosechar lo puedo diferir pero la intención creo de demostrar este costito que era actualizado justamente tiene que ver con esa reflexión le comento a Pablo que todo esto se trabaja normalmente con el departamento de ciencia de administración se hace se hace toda una profundidad de las actividades y los costos y por supuesto se trata de llevar a fondo lo que vos planteás como renta y sobre todo cuál es la implicancia de cada parte lo productivo lo impositivo lo inflacional y demás lo que pasa que es cierto también la idea era mostrar un poquitito el costo del trabajo teniendo en cuenta que esto quizá para una charla de una mañana completa en una reunión de grupo debatir cuestiones de qué tipo de situación económica tenemos por eso de mi opinión eso me hago cargo yo lo que traté de plantear fue justamente esos numeritos como para disparar intercambio con esto que decía así que por si agradezco la reflexión Flaco ahí hicieron una pregunta y bueno la voy a contestar por acá así repetí la pregunta porque yo no la estoy viendo bueno qué tipo de grano le dieron en la suplementación y si tuvo algún tratamiento molido o partido bueno está buena la pregunta porque me olvidé ponerlo hubo un año que usamos sorgo como tal fue partido y dos años hicimos con maíz que por el tamaño del tanero lo usamos entero como sabrán tanero menor de 200 kilos no es necesario partir el maíz el sorgo sí siempre partido es muy buena la pregunta por eso quería contestarla por acá quería preguntarte también Fede los taneros eran de estete tradicional o de estete precoz no no eran de estete precoz por eso fue de noviembre se hacía el estete se hacía los primeros días de noviembre y se tenían cerrando hasta el 15 o 20 de noviembre más o menos bien esa era la tanda yo tengo por ahí en otro en otro en otra en una presentación año por año los pesos que tenían los perneros y bueno realmente eran ahí no se hacía de estete precoz por una cuestión de de la vaca de mejorar el estado de la vaca pero la vaca estaba cuadrada sino que por manejo se había adoptado el de este pecoz el de este pecoz el de este pecoz que estaba con 60 y pico 70 días con más de 100 kilos tenemos un año de 112 kilos bien sí buenísimo por ahí para agregar a lo de Fede Ingero y la pregunta de Pablo está buena porque es la pregunta más lógica que sustituiría cada sistema nosotros vemos eso que cada cada campo tiene distintos costos distintos costos de oportunidad tiene distintas oportunidades en las cuales por eso es muy importante que una tecnología tan compleja que involucra tantas variables analizarla para cada campo para la realidad de mano de obra operatividad lo que sea que de disponibilidad que pierdo si hago una cosa poder que para cada campo es distinto porque según la zona donde usted también que se ahorra tiene una oportunidad distinta una zona área una zona senaria o una zona más luna por eso es importante ese cálculo ajustarlo al ejercicio porque también los precios varían y a cada campo habilitamos a Pablo para que complemente Sí Jerónimo más lejos de mí está en que no estoy criticando está buenísima la metodología y sacar el costo ¿no? lo que yo digo es que estoy de acuerdo que cada productor tiene su sistema y estas tecnologías le impactan más o menos hay cosas muy duras que es el simple cálculo económico o sea ingreso menos egreso después todo lo demás si me sobró el pasto que lo pude dar a otra categoría o todos los intangibles que hay de esta tecnología cada uno lo verá yo creo que hay me tocó manejar un campo en la prida que hacíamos el sistema anticipado por sistema justamente y sobre todo en categorías sensibles como es la vaca de última aparición y la vacillona de primer servicio o de primera aparición y bueno eso en el sistema le genera estabilidad y eso ¿qué valor le pones a eso? cada uno le pondrá el suyo porque en realidad cada uno le impacta diferente pero simplemente era decir bueno está bueno y complementar con algo ¿no? o sea yo entiendo que cada a cada horma el zapato le va cada cada productor diferente digamos ¿no? así que bueno nada más muchas gracias sí pero muchas gracias porque es muy interesante lo importante lo que decías ¿no? porque nosotros si bien hoy mostramos alguna síntesis de algunos campos en los monitoreos vemos para un campo el tema de ahorrarse 30 hectáreas y las puede hacer trigo es una cosa y otro campo es una zona donde el trigo no rinde es otra y que está y vemos esa riqueza está bueno de a veces el análisis personalizado te permite encontrar esa horma que vos decías para cada uno ¿no? que bueno pero bueno está bueno que lo hayas mencionado porque para dejarlo explícito Oscar Crisi está comentando ya todos sabemos que la técnica tiene infinidad de ventajas cuando la vaca lo necesita y de paso hago una le transmito una pregunta de Flavia quisiera saber qué suplementación se tendría que dar a terneros destetados en campo de monte o si con el pasto natural alcanza quien se hace cargo quien toma yo voy a decir lo que yo haría lo que yo haría es si le voy a dar un suplemento me aseguraría de tener proteína algo que tenga alrededor del 15% de proteína que sea lo que sea no sé lo que consiga pensaría en algo de eso ahí puede hablar un poco mejor Aníbal de la sustitución etcétera etcétera pero para asegurarme si le voy a dar algo sería algo con por lo menos un 15% de proteína algo de calidad y también depende depende de la época en que se hace el destete también ¿no es cierto? porque ahí puede cambiar el contenido de proteína del pasto cuestión que se puede analizar antes de entrar se puede mandar a analizar el pasto y disponibilidad y en función de eso se puede llegar a hacer una suplementación si lo necesita ¿no? Sí, yo estaba pensando en lo que estábamos hablando de este tepleco o muy anticipado por eso sí si fuese si fuese en invierno obviamente el campo natural es bueno es otra de la cuestión bien aclarado don Nelson gracias bueno esperamos un cachito en silencio a ver si aparece alguien más acá escribieron una pregunta en privada dice en el silencio a partir de qué condición corporal mejoró la baja bueno y eso lo habíamos hablado con los chicos el productor lo midió en el caso de los caballos dice que tenía el silo con el eléctrico y hablaba de un punto y según creo que buscó la biografía son alrededor de 45 kilos que se podría poner como planteaba Pablo el tema de un valor en kilos de ternero perfectamente agregándole al beneficio digamos después otra pregunta que dice en qué momento decido este precoz obligado o suplemento al ternero teniendo en cuenta qué ofertas forrajeras pueden ser bajas que tendría que tener para lograr la mejora de la baja claro en realidad nosotros somos medio del defete precoz sistémico pero entendemos de que no el productor no se engancha con eso entonces si sí o sí tenemos que elegir el defete precoz o el defil entiendo por aquella pregunta quizá el defete precoz sea más previsado en la recuperación de la madre de una crisis severa digamos una faltante de pastos trágicos o sea muy importante y el crefín sería más como para una ventaja sobre la vaca y el ternero es como una herramienta con varios componentes condicionados pero hoy por un lado mejorar la condición corporal de la madre más en zonas malas meter los pies a la cabeza de corrupción mejorar 5 o 10 puntos de premio esos serían todos los puntos que bueno Pablo mencionaba que hay que poner números que lo estamos trabajando y lo queremos sacar que sería muy interesante y fácil de hacer Jero ahí para resumir un poco el planteo para cerrar un poco esta pregunta de Pablo porque ayer justo lo discutimos con Jero de todos los sistemas de este precoz y cristilin da un promedio de gasto entre 12 y 18 kilos de ternero ¿no Jero? correctime si claro y si estamos hablando de cabeza de parición fíjense en vez de ganar 500 gramos por día en 4 o 5 de suplementación de cristilin estaríamos metiendo 700 es un kilo por día entonces bueno el cálculo que está bueno que cada uno en el campo lo puede hacer según su criterio y lo que ellos ven con más o menos gasto sería interesante hacer esa diferencia entre esos kilos que mencionamos una ganancia bien ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta en privado? bueno esperamos un ratito por si hay alguna otra preguntita algún otro aporte por ahí agregar a lo que estaba diciendo Andrea que el destete precoz yo particularmente lo tomo como una herramienta más no yo un campo un campo que yo seguí mucho tiempo lo hacía sistemático hasta que el número de vacas y torneros fue tal que se le hizo imposible porque estás en pleno en plena siembra de verdeos de verano estás haciendo un montón de cosas se te junta todo entonces ya eran arriba de cierto número de animales se vuelve medio complicado para hacerlo sistemático pero bueno obviamente como decía Andrea te permite manejar mucho mejor la alimentación eso ya está recontra comprobado como decía ella pero de todas formas es una herramienta que uno lo tiene ahí y bueno la toma o no la toma lo que sí creo que debería ser sistemático es el CRIFID sin lugar a dudas eso no tengo no tengo no lo pongo en discusión sobre todo por la calidad de los pastos que nosotros solemos tener en el verano no tenemos esas pasturas exuberantes en donde el ternero y la vaca comen muy bien en el mejor de los casos tenemos un llorón que la vaca lo transforma bastante bien en leche pero el ternerón no lo quiere apenas lo patea entonces cuando nosotros estamos en esas condiciones o en un campo natural regular que también es parte de lo que solemos tener creo que en esos casos el CRIFID es sin lugar a dudas fundamental Daniel con respecto a este tema hay otra otra aporte antes pero con respecto a este tema Daniel Copiroff dice para acostumbrar a los terneros al CRIFID muchos modelos le dan al lado sales u otros a las madres algunos usan melaza el tema es que el ternero aprende bueno un representante de Aceico ganadera pregunta sobre el destete temporario tienen pruebas para poder mejorar la condición de la madre y aumentar la posibilidad de lograr algún celo sin tener que hacer un destete precoz muchas gracias la verdad que en lo que es este temporada no hemos hecho ningún seguimiento sabemos que hay gente que lo usa pero no hemos tenido el seguimiento así que no podríamos dar un dato un dato real de esa situación en cuanto a la pregunta quizá la tenemos de deuda para la próxima encontrar un caso para como siempre dice Andrea para poder seguirlo a nivel de campo la bibliografía hay de todo con respecto al temporario la verdad que lo he visto en algunos productores pero no le he hecho como dice Gero un seguimiento o una comparación con un lote a la par como mostraron hoy ellos hay datos lo que pasa que bueno hay que manejar muy bien cuánto es el temporario cuántos son los días necesarios para que o las horas necesarias para que la vaca realmente deje de mandar todos sus recursos a la producción de leche y empiece a mandar recursos a la fertilidad sabemos que la fertilidad es un proceso de lujo en el animal la vaca fisiológicamente se prepara continuamente para dar leche al ternero es su prioridad y después destina lo que le sobra a la fertilidad entonces cuántas son las horas ahí la biografía hay algunas 48 72 bueno hay algunos hay algunos datos que dice que más o menos son las que deberían pero a veces corre el riesgo que ya después cuando ponés el ternero y eso le ha pasado a algunos productores ponés el ternero el ternero ya no mama o la vaca ya no lo reconoce te da un poco algunos sentidos ahí pero bueno ahí en la biografía hay algo de experiencia con datos como dice Gero tampoco no tengo medidas bueno Pablo otra vez dice destete precoz etcétera hay categorías donde el impacto es muy importante y por ello lo hacíamos sistemático si es grande el volumen es necesario equiparse bueno la vaquillona que entra en segundo servicio sería una categoría que uno debería ahí sistemáticamente prepararse para hacerlo sinceramente pero bueno lamentablemente no en todos los lugares suceden bien bueno este lo mismo que la vaca cur ¿no? son siempre las recomendaciones históricas la vaca cur uno la quiere engordar rápidamente sacársela de encima del campo junto con la vaquillona del segundo servicio para que rápidamente levante estado tiene excelente respuesta a la suplementación muy rápida y fuerte gente una vez más les agradecemos mucho la participación el estar a mis compañeros la verdad que me siento orgulloso de tenerlos por la calidad de información y el trabajo que demuestran a campo o sea lo que hablan no es no es porque no es del libro que lo han leído sino que lo han hecho así que a la gente le decimos nosotros seguimos todos los jueves la semana que viene va a ser el viernes porque vamos a traer un técnico de Balcarce que nos va a hablar sobre calidad de aguas así que los invitamos ya van a recibir la información y ya tenemos cubiertos todos los jueves de octubre están programados así que los esperamos muchísimas gracias a todos y nos encontramos la próxima de octubre Gracias por ver el video